Roberto Barreda, esposo de la desaparecida Cristina Ciecaviza, fue capturado hoy junto con sus hijos en el estado de Mérida, Yucatán. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, junto a la fiscal general Claudia Paz y Paz en conferencia de prensa, dieron detalles acerca de la captura. Al mediodía de hoy, a la una y media de la tarde, en Mérida, México, fue detenido el señor Roberto Barreda y fueron encontrados los niños María Mercedes y Roberto José. El señor Roberto Barreda utilizaba un nombre falso, Carlos Roberto Barreiro Pivaral, y fue detenido en una acción conjunta entre las autoridades guatemaltecas y las autoridades mexicanas, en una acción conjunta en la que participó el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, la Procuraduría General de México y Fuerzas de Seguridad Mexicana. Como ustedes saben, los antecedentes de este caso es que la señora Cristina Cicaviza desapareció de su casa el 6 de julio del año 2011, inicialmente se trabajó la hipótesis de secuestro, luego de un allanamiento y de trabajar la escena del crimen en la casa de la víctima, se fortaleció la hipótesis del asesinato y el principal sospechoso del Ministerio Público es el señor hoy detenido en México, el señor Roberto Barreda de León. Él tiene una orden de captura nacional e internacional por los delitos de violencia contra la mujer, obstrucción a la justicia, asesinato y femicidio. Hoy por la mañana cuando salió precisamente para dejar a sus hijos al colegio, que también estaba ya ubicado, se hizo la última verificación visual con las fotografías que se habían obtenido y derivado de eso entonces durante la mañana ya se planificó ya PGR con el resto de instituciones, planificaron el operativo, el cual se llevó a cabo a la una y media de la tarde.